En el bello jardín del E.T. Amanece después de un profundo sueño, la hacienda de Alamos, invadida de su fuerte vanidad. Campante luce su bella flor, verde es de mañana, verde de por día. Cambia el clima cuando el nuevo pisa el mando, centenares de historietas cuenta el súbito. La hacienda de Alamos, don José arma su arte de azorar. Negros cuentos en su mente ya están. Y el columpio sigue en sí atado al árbol. La hacienda de Alamos. 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 La hacienda de Alamos.